A la norteña, a la selección Rosero esta noche, noche de febrero de 2019 A la norteña, directamente desde Milagro, compadre, suéltame, compadre, ¿cómo suena? Ya te lo bailan, prima Ya te lo bailan, prima Venga, vamos, vamos Amor de la vida, la gente que se decía cuando era fría Conseñate mis amores en la estalla, ya como las flores Pero aquí tengo tu vida y me llamo lo que más te diga Y ahora vuelvo a la vida y tengo cariño, no me ha querido Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Amor de la vida, la gente que se llama como siempre Gracias por ver el video.